Yo me enamoré de ti con los ojos cerrados Y cuando los abrí me di cuenta que no estaba equivocado Una guitarra, un vaso, un abrazo Bien, es lo que necesitas tú de mí Es lo que necesito yo de ti Podrán existir compositores de los mejores Que te hagan honores, que te regalen flores Pero no estarán y te verán cuando llores Así como llegan se van coleccionando amores Anda déjame ser el doctor que cura dolores Mis besos presos son recetas pa' borrar errores Tengo buena escuela médica de amor por mis mentores Tanto así que te enamoré sin pensar en que te enamores La calle del amor era mi lugar preferido Y te encontré vagando en el callejón del olvido Sin ruido, hoy este lugar ya había caído De tanto que me olvidaron no volví a ser bienvenido Por eso vámonos, de aquí alejémonos Agita esos párpados, no más los ratos olvítalos Mi boca loca lo que transmite Amor pa' que mi rosa no marchite Yo me enamoré de ti con los ojos cerrados Y cuando los abrí me di cuenta que no estaba equivocado Una guitarra, un vaso, un abrazo Ven, es lo que necesito yo de ti Yo me enamoré de ti con los ojos cerrados Y cuando los abrí me di cuenta que no estaba equivocado Una guitarra, un vaso, un abrazo Ven, es lo que necesitas tú de mí Es lo que necesito yo de ti Ha pasado un buen tiempo y aún sigo con vida Pensar que amarte sería acto suicida Si se te olvida por las broncas adquiridas Mi pecho quiero que sea tu almohada preferida Nuestro amor a distancia, no hay topógrafo que lo mida Eres mi reina, no del sur pero igual de temida Suspira tu alma cuando de cansancio caes rendida Pero vieras que linda te ves dormida No pienso en el dinero, ni lo que ganaría Porque te dolerá que me usen como mercancía La herida de tu corazón la agarré de alcancía Pa' que guardes mi amor por ser riqueza algún día Tus amistades puede que me vean raro como un bicho Sé que andan detrás de ti dos, tres juichos Nomás sale saber que no se acerque en este nicho Y que soy tu hombre el que te ha dicho lo que nunca han dicho Yo me enamoré de ti con los ojos cerrados Y cuando los abrí me di cuenta que no estaba equivocado Una guitarra, un vaso, un abrazo Bien, es lo que necesitas tú de mí Es lo que necesito yo de ti No sé cómo se hace De la calle para el micro, baby Es el Smokey Calabaza Record De Mazatlán, Sinaloa, baby En la Sultana, Monterrey, Nuevo León Jax, Rino Así se hace, men Lo que necesito yo de ti, baby De la calle al micro De la calle al micro, chico Entiéndelo Así se hace De Mazatlán, Sinaloa, México Yeah 2013 Uh 2013 Yeah